Un gran escándalo sancude al Vaticano. Autoridades se descubrieron en una fiesta con drogas y orgías gay en la que se ve implicado un obispo. Actividades sexuales y consumo de drogas es el escándalo en el que se ve implicado Monseñor Luigi Capossi, uno de los colabores del Consejo Pontificio, quien se desempeña como secretario del Cardenal Francesco Coco Palmerio, considerado un aliado clave del Papa Francisco. Capossi fue retenido cuando autoridades se irrumpieron en el apartamento propiedad del Cardenal Coco Palmerio, donde descubrieron una orgía gay en la que también hallaron drogas. Vecinos de la congregación, entre ellos otros cardenales que viven en este edificio, reportaron este caso, argumentando escuchar ruidos y la frecuente llegada de personas a lo largo de la noche. Según un diario italiano, Monseñor Capossi tuvo que ser trasladado a una clínica debido al estado en el que se encontró, donde tuvo que ser sometido a un proceso de desintoxicación. Capossi, quien fue ordenado sacerdote en diciembre de 1992, tuvo que pasar por un periodo de retiro en un monasterio y actualmente se encuentra en el Hospital Gemelli de Roma. Actualmente se investiga si el cardenal que propuso a Monseñor Capossi para ser nombrado obispo conocía a su actuar y si ya se habrían presentado fiestas en su departamento ubicado en una curia romana. Este escándalo se dio una semana después de que el primer cardenal, George Pell, fuese denunciado por las autoridades australianas, presuntamente por abusos sexuales en contra de niños. Gracias.